No cambio mi esencia Soy la luz que brilla Tengo tu presencia que me da mi libertad Soy feliz con su amor, no se trata de ilusión Él es vida, Él es vida Yo soy loco por Jesús, no lo puedo controlar Por el canto, por él Cantamos, bailamos, celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color En el plazo del Hijo de Dios Cantamos No encuentro otra forma de poder expresar Lo que llevo dentro Es fuego Que quema Soy feliz con su amor, no se trata de ilusión Él es vida, Él es vida Yo soy loco por Jesús, no lo puedo controlar Por el canto, por él Bailamos, celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color En el plazo del Hijo de Dios Cantamos Cantamos Todo el mundo Vamos juntos A celebrar Que somos hijos de Dios Un, dos, tres Un, dos, tres ¡A! 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 Cantamos Bailamos Celebramos Lo que somos Hoy Soy canción Soy color El desplejo del Hijo de Dios Cantamos Bailamos Celebramos Lo que somos Hoy Soy canción Soy color El desplejo del Hijo de Dios Cantamos ¡A! 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 ¡A!